Marcos Carmona, director de la CPDH, informó que el organismo suspenderá sus labores presenciales como una acción preventiva del coronavirus. Es una decisión difícil como organismo defensor de los derechos humanos, pero dada la preocupación existente que hay en cuanto a que el coronavirus está afectando seriamente a toda la población nicaragüense y en este sentido hemos tomado la decisión de cerrar temporalmente, mientras la curva del contagio que está en estos momentos desciende un poco. Esto con el objetivo de proteger la vida de nuestros usuarios y de proteger la vida también de nuestro personal, que con mucho entusiasmo ha venido trabajando durante muchos años la defensa de los derechos humanos. Indica que han habilitado otros mecanismos de denuncias para continuar atendiendo a la ciudadanía que necesite de sus servicios. Nosotros, si bien es cierto, va a haber un equipo de emergencia, sin embargo vamos a tener la aplicación app, que pueden ingresar a través del programa que nosotros próximamente vamos a estar dando a conocer por los medios de comunicación, a través de Play Store y a través también de denuncia.cpdh.gmail.com y van a ver números de teléfono de cada área para que el usuario o la persona que se sienta que le están violando sus derechos humanos pueda llamar inmediatamente y nosotros atender las denuncias. Todo esto, como le digo, es una decisión difícil, pero tenemos que seguir las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, que debemos de quedarnos en casa y un poco también de reguardar ese derecho fundamental como es la vida. Marcos Medina, Noticias 12. Marcos Medina, Noticias 12.